de la zona oriental del país, allá en Daniel, el primer caso que se da es de una persona ya mayor y quien supuestamente se la pasó es el hijo que fue o que venía de los Estados Unidos pero dice el hijo que él nunca ha tenido coronavirus, que no le han hecho nunca la prueba que no sabe de dónde sale que le hicieron la prueba no sabe por qué dicen que el papá de él da positivo no han llegado las autoridades hasta la casa de él y por eso él es hijo del señor que tiene COVID que supuestamente tiene COVID y que lo ha reportado sin hacer y que ayer en cadena de radio reportaron dos nuevos departamentos tres casos en Tibuca que no había en el departamento de Tibuca y un caso en el departamento del Paradiso que no había este joven acepta que fue deportado pero no acepta que tiene COVID ni que tampoco tiene COVID su padre exactamente vamos a escucharlo pues muy buenas aló, buenas tardes buenas tardes le escuchamos sí, este sí, dígame hable, ¿qué es lo que tiene que decir usted? bueno, usted tiene preguntas, señor ordenado bueno, ¿cómo se llama pues? mi nombre es Delvin Moisés Zavala saludo, buenas tardes al pueblo hondureño a la teleaudiencia de HCH canal muy muy visto por cierto muchas gracias a Dios por la oportunidad de notar de expresar este prestigioso canal cuéntenos cuál es su historia usted dice que usted dice que en efecto cuando llegó deportado a los Estados Unidos no, mire lo que pasa es que aquí están manejando la desinformación para inestabilizar mire, yo mi nombre es Delvin Zavala yo no he estado en Estados Unidos un hermano mío estuvo en Estados Unidos estuvo en cuarentena 36 días previo le realizaron 9 pruebas PCR y y regresó a Honduras el 27 de abril las pruebas se le hicieron en Estados Unidos 9 pruebas por cierto y aquí cuando llegó al aeropuerto San Pedro Sula le hicieron le hicieron una sí y salió negativo exactamente si si lo tuvieron ahí este y no entiendo que las pruebas rápidas dan un porcentaje y cuando el porcentaje es en nada entonces está descartado y de San Pedro Sula se vino para la zona oriental mire, San Pedro Sula vino un bus del aeropuerto exactamente trajo ese personal hasta Teucigalpa y desde Teucigalpa pasó al carro nuestro él ni siquiera no andaba en ningún lugar así afuera él de un carro a otro de un avión y donde está su hermano perdón donde está su hermano aquí en el Chichicaste de Jamastrán bueno y usted está con él claro y porque no habla él que es el indicado el indicado no yo estoy manejando eso y me disculpa no, no, no yo le doy la información no, pero yo le digo porque si quieren hablar con él pueden venir con sus medios y no hay problema no, pero yo le pregunto eso y su papá ¿dónde está ahora? aquí aquí en la propiedad sí, en la propiedad y quién es el que dice que su papá tiene COVID la red es porque hasta la fecha la Secretaría de Jodía no se ha comunicado con nosotros no se ha comunicado sin ajer han manejado esto a Santojo pero es el caso el caso positivo de la zona oriental hay que corroborarlo Pablo porque podemos estar equivocados ese caso de ese muchacho en las redes sociales andas desde ya días desde ya días que el semino de San Pedro es como está manejando el gobierno porque si hubiera sido positivo o sido negativo nos hubiera hablado porque nosotros no negamos que la prueba ellos tuvieron que los quiere quizás algún vecino que sabe que llegó el pariente del extranjero y como hay personas en su sencille entonces Eduardo creen que todo el que viene del extranjero viene contagiado de COVID así es y eso tampoco es real entonces su papá está en su casa no está enfermo usted no está enfermo su hermano su hermano Eduardo sí él estuvo enfermo le voy a explicar un historial él se le inflamó un pulmón pero no ahorita él estuvo inflamado el pulmón desde noviembre tuvo un cuadro de inflamación de pulmón desde noviembre se recuperó y la semana el primer de abril incluso el segundo día que vino mi hermano él ya presentó molestias en la espalda y que inflamaron la espalda y fiebre entonces fuimos a una clínica porque nosotros ya sabíamos de lo que es sobre él y entonces él nunca presentó ninguna sintomatología de COVID no le dio dolor de la garganta no le dio el cuerpo sí le pegó fiebre dos días pero era momentánea un momentito ahí 15 minutos luego le bajaba y mi hermano que en Estados Unidos nunca tuvo una sintomatología no calentura no grises no todo está diciendo toda la sintomología que tiene si dice que tiene gripe que tiene que le da calentura que le entra que le sale que le dolía el cuerpo que le dolía la espalda que no escuche bien entiéndame escúcheme bien no 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 yo lo estoy entendiendo usted es el que se está enredando no 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 yo le digo que no presentó que no presentó de calentura si le dio una fiebre dos días momentáneamente pero él nunca tuvo gripe nunca tuvo sol nunca tuvo dolor de cuerpo pero tuvo fiebre si tuvo fiebre si y a tu papá nadie le ha hecho prueba de COVID si no si vino la secretaría nos habló ya le hicieron la prueba de COVID y vinieron el viernes si entonces nosotros nosotros no somos ninguno irresponsables y si aceptamos y ellos quedaron de manejar esto a través de de lo local que es el centro de salud de Chivicaste y la persona la 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 familia y hasta esta fecha no nadie la secretaría nadie ha hablado con nosotros bueno caballero que llegó que llegó que llegaron a la casa de él los de 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 no él ha dicho que no llegó nada en este momento sí en este momento llegaron ya le ya le hicieron la prueba ah pues sí nosotros no lo negamos que le daban la prueba todo y y nosotros exigimos que nos hagan un laboratorio privado porque no confiamos en el gobierno no confiamos en la Secretaría de Salud porque son unos pícaros ladrones que se aprovechan de la situación de la dignidad de las personas y de esta familia tiene 58 años y es que aquí en el último comunicado la conferencia de ayer dice paciente 702 hombre 58 años Daniel Paraíso ya llegaron donde él dice y aquí están en este momento y puede hablar con su papá y perfectamente póngamelo rapidito este parece al caso de Taula B también que ya dieron por positivo una señora y le dieron de alta en el hospital Santa Teresa sí yo creo que aló hola don Eduardo mire me llamo José Manuel Zavala diga don José como se siente don José pues fíjese que me siento bien últimamente me he estado sintiendo bien cada día mejor me canso un poquito para para caminar imagínese cuando me toca hablar mucho por el problema que el doctor me detectó que tenía inflamación en los pulmones ahora a usted nunca le han metido a usted nunca le han metido no le metieron recién un 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 hisopo en la nariz perdón si le metieron algún hisopo para en la nariz es que no le escucho si le metieron algún hisopo en la nariz sí le decí cuando vinieron me metieron por las dos narices o sea por las dos ventanas de la nariz cuando cuando fue eso cuando fue el viernes pasado ya le hicieron la prueba bueno creo que eso se habrá originado en redes por el pariente que llegó del extranjero los vecinos ahorita están alarmados no pero ya le hicieron la prueba pues sí a raíz a raíz porque tiene el resultado y del viernes a esta fecha dígame señor mire yo no me siento dolor en el cuerpo no me siento dolor de cabeza gracias a Dios no tengo gripe lo único que me canso porque el doctor me detectó severa inflamación en los pulmones sí lo único que me ha puesto son antibióticos puros antibióticos yo creí que me iba a comportar más bien y con eso estoy mejor pues sí me duele la cabeza ojalá que recupere porque en el listado usted es el paciente 41 número 702 hombre de 58 años de Danly el paraíso sí aquí están los doctores ahorita los de Cienajer aquí están ahí están con usted sí aquí están pero no Maldonado yo sé que sea que tenga el virus sea que no yo he creído en Dios y además de eso me siento bien me siento bien bien gracias a Dios gracias a Dios buen apetito sí pero hay que hacerle caso pero hay que hacerle caso a las autoridades y no se confíe sigue las recomendaciones ok yo sí eso es sigue las recomendaciones de Cienajer no de Valde está ahí sí aquí están todos bueno atiéndalos y dígales este cómo se siente usted y hágale caso de las recomendaciones que le den así es por favor en ningún momento los hemos negado Maldonado sí en ningún momento nosotros siempre estamos no estamos unientes a colaborar y que sea Dios quien tenga el control ahí en su cansancio en sus pulmones y en sus dolores sí oye vaya pues muchas gracias no es que a la gente se le hace difícil Ariel aceptar mire y creo que ese es el problema que se está teniendo y por eso no se están haciendo muchas pruebas hay que hacer el llamado a la ciudadanía que si tiene uno de los síntomas se haga presente al lugar y se